Completo, como lo vemos, por los dos lados. Las plumas son buenos ejercicios. Dibújalos en cinco diferentes posiciones. De la botella, haga también cinco dibujos de diferentes posiciones. El último modelo va a ser el papel en forma de rizo. La manera para dibujar el rizo de papel es así. Pero eso puede ser también el vuelo de una mosca. Usamos esta curva, esta línea curva, para dibujar este rizo de papel. Es tan fácil como así. Y empezamos con esta línea recta, que está inclinándose hacia arriba, terminando en horizontal. Luego, hacemos una tercera línea por debajo. De la horizontal, por debajo. De la primera, nuevamente doblamos esta hacia arriba. Se acuerda de esta curva, el horizontal y la curva especial hacia arriba. Por abajo y por arriba, hacia una línea horizontal. Así, tenemos cinco veces una línea horizontal. Y observamos, dibujamos. Y pasamos otra vez por acentos. Y se ve de una horizontal al otro horizontal, por debajo, en curva. Una curva especial, curvando por arriba, hacia una horizontal, por debajo, y otra vez por arriba. Terminamos en una horizontal. Y podemos poner... Pasamos otra vez por acentos, o sombrear poquito. Así. Usted tiene que hacer una curva de papel en su álbum de bocetos. Yo sé, cuando usted aprenda a dibujar este rizo de papel, usted podrá dibujar todo lo que usted quiera.